Hola a todos, soy HeiYuLin Este es un pequeño video que decidí hacer debido a un tema que honestamente ya me tiene harta Sé que no les voy a hacer caso, pero quiero dar mi opinión Y es sobre el hecho de las fotos que hay de Justin Bieber Con artistas como Ciel, Hyoyeon, GD, Psy, etc, etc Honestamente, no entiendo por qué los Believers o Directioners Tienen que estar peleados con los Kpopers, o viceversa Por qué los Kpopers tienen que estar peleados con otros fan-dubs, o como se les diga Honestamente, no, yo no soy Believer o Directioner, o whatever Yo no soy fan de... a mi no me gusta Justin Bieber Yo lo llegué a idolatrar Cuando era más joven, antes de conocer el Kpop Pero eso no tiene que ver, saben No entiendo por qué Si se toma una foto Si él, por ejemplo Con Justin Bieber O si hay una foto de Justin Bieber Besando a Dara No tenemos por qué criticarlos O sea No porque a nosotros no nos guste un artista O Justin Bieber O porque... El tema es... Eh... Con Justin Bieber Así que voy a hablar de él No porque no nos guste él Significa que... A los... Que hay dos... O a... A Girls Generation Shiny O cualquier grupo que les guste Deban de pensar lo mismo Justin Bieber es un cantante talentoso Sabe cantar Eh... A lo mejor no es la mejor persona Y... Se ha ido por el mal camino Por así decirlo Pero... Ellos lo... Lo... Lo tratan como... Como artista Y luego a lo mejor como amigo Y algo que... Leí que se me hizo algo estúpido Fue que dijeron Si... Si Justin Bieber sigue con... Sigue metiéndose en el mundo del Kpop Ya no me va a gustar el Kpop Esos no son Kpopers Los Kpopers... Respetan... Los verdaderos Kpopers Creo que tienen que respetar... Eh... Los gustos de otros grupos Por ejemplo a Yuri, Tiffany Les gusta a Justin Y yo no las critico Porque son sus gustos Si... Eh... Un verdadero Kpoper No solo porque le... Alguien se tomó una foto Del... Un grupo que le gusta Le se tomó una foto con alguien Que no le gusta Ay... Ya no me va a gustar el Kpop... O sea... La verdad... Se me hace estúpido... Y si... Honestamente no entiendo porque... Eh... El afán... De criticar a Justin Bieber O... Por ejemplo... Yo estoy decepcionada Un poco de Miley Cyrus Porque aunque me gusta... El camino que he tomado en los videos... Mmm... No me gusta... Entiendo a los fans... En apoyarla... En decir que... Es un video simbólico... Pero hay... Hay ciertos niveles... Y para mi... Para mi... Eh... Espero que no se enojen conmigo... Para mi... El ultimo video que saco... Eh... Rompio los límites... Honestamente... Eh... Sobrepaso en lo que yo puedo aceptar de ella... Yo era fanática de Miley Cyrus... Eh... De hecho tengo un poster de ella... Atrás de mi puerta... Pero la verdad... Hay un límite para todo... Eh... Para no hacer el cuento largo... Chicos... Eh... Esto es... Específicamente para los K-popers... Eh... Nuestro género de música... El K-pop... Es... Un género muy criticado... Por el simple hecho de ser asiático... Ya que los asiáticos... Eh... Son... El punto central de burlas... Por sus ojos... Por su... Por su cultura... Porque comen... Hay carne de perro... O carne de rata... O lo que sea... Por su cultura... Los critican... Si... Y por eso dicen que los coreanos... Eso que son... Afeminados... Que quien sabe que... Que la tienen chiquita... Cosa que... A mi me da igual... La porción es la voz... Bueno... A mi... La mas importante es la voz... Y luego la cara... Y luego el cuerpo... Bueno... El cabello... La cara... Y el cuerpo... Pero para mi... Principalmente es la voz... Chicos... Ustedes se quejan de que no respetan el K-pop... Que... Piden que... Que respeten... Pero ustedes no respetan... Ustedes... Ven una foto de Justin... Con... Con... Con artistas del K-pop... Y se ofenden... Y dicen... Por qué... Por qué... Dara... Tuvo que aceptar rezar a Justin Bieber... Por qué Justin Bieber tiene que besarla... Que se limpie la cara... Que... Aparte... Hay K-popers... Que también son believers... O... O como se pronuncie... O les gusta One Direction... Yo tengo amigos que son K-popers... Pero también les gustan... Esos grupos... Y yo no les critico... Porque son sus gustos... Yo no voy a obligar a alguien... A pensar como yo... No voy a obligar a alguien... Que le guste lo que me gusta... Y que le disguste lo que a mí me disgusta... Entonces piensen eso... Si ustedes dicen ser... Verdaderos K-popers... Respeten... Si no les gusta Justin Bieber... Están en su libre... Derecho de... De desagradarles... Pero si a sus artistas favoritos del K-pop... Les gusta... O son amigos de él... Ah... Déjenlo ser... Ellos son... Tienen otra mentalidad... Todos somos distintos... Y honestamente... No... Alguien podría comentar... ¿Por qué odian a Justin Bieber? Y no me digan que por qué es gay... Porque ese ya... Ya... Ese... Esa excusa ya... Ya es algo tonta... Ya... Algo inmadura... Una razón válida... Por las que no les gusta Justin Bieber... Honestamente no entiendo por qué les disgusta... Está bien que ya no es un niño... Y que... Ha ido por malos pasos... De cierta manera... Pero en serio no entiendo por qué les cae mal... En fin... Solo les digo eso... Respet... Si quieren respeto hacia sus gustos... Respetenlos a ellos... Así que... Espero... Que lo analicen poquito... Y no me odien... Recuerden... A mí no me gusta Justin Bieber... Pero... Pues no le veo el caso a criticarlo... En fin... Si les gustó este pequeño video... Denle like... Y suscríbanse a mi canal... Comenten de qué les gustaría que hiciera videos... De qué hablara... De qué tutorial... Video reaction... Etcétera... También los invito a seguirme en mi Facebook... El cual estará en el... El link... Estará en la descripción de este... Y también los invito a ver... El nuevo vlog que tengo con una amiga... Que se llama Crazy Mania TV... Los cuales... Son dos links... Estarán también en la descripción... Nos vemos la próxima... Y también les voy a dejar un link... Donde hago covers... Y todo eso... Nos vemos... Que tengan un super duper hiper mega día... Y analícenlo de verdad... Un... No entienden la verdad... Porque tenemos que estar peleados con otros géneros... Con otros artistas... Con otros fans... La música nos une sin importar... El artista... Así que... ¡Haii! ¡Adiós!